Hello amigas, vean que guapa la salud del día de hoy. Les traigo un video de disfraces para Halloween. Les traigo varias ideas, espero que todas les gusten. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video. Todos los disfraces, chicas, son de Fashion Nova. Y ahí les voy a ir explicando un poquito en cada uno. Vean el cinto, lo traigo todo chueco. Ahí les voy a ir explicando en cada uno qué talla es, cómo me queda y todo eso. Así que vamos a empezar con este video. Amigas, vean este primer disfraz y díganme ustedes qué les parece. Es el primero que me pruebo, pero vean qué hermosura. Esto vendría siendo de Blancanieves. Me encanta este corset, los colores tan llamativos. Esta diademita que el disfraz ya lo incluía, estos disfraces todos son de Fashion Nova. Y son talla ML. En la fotito, chicas, traía unas calcetas blancas, pero el paquete no las traía. Así que pues me tuve que poner unas botas negras. Díganme ustedes cómo se mira con botas negras. Creo que a mí me gusta, combina mucho con mi cabello. Pero vean qué hermosura de disfraz. La faldita la verdad es que sí está súper cortita de la parte de atrás, pero ya saben que ahorita en Halloween se vale de absolutamente todo. Y para que combinara pues me peiné de esta manera, me hice unas onditas y me puse el moñito. Pero vean, aquí a ella no se le ve tan, tan cortita de la parte de atrás. Bueno, sí, pero como que se ve un poco pasable. Y pues a mí sí se me levantó demasiado, amiga. Yo no podría utilizar esto en la vida real. Pero ya terminé de probarme todos. Y puedo decirles que este fue el que se me hizo más, más bonito. Está súper hermoso, súper bien hecha la faldita de encaje y todo. Creo que está mucho más bonito en persona que como se mira aquí en el papelito este. Amigas, vean este otro de por acá. Díganme si yo no, este está padrísimo. Vendría siendo como de una, de algo como corredora de carreras. Algo así, pero está hermosísimo. Como me encantó los colores, este rosa y los cuadros blanco con negro. Me encantan. Estos lentes también ya vienen incluidos en este disfraz. Creo que esto es algo que yo usaría más como que en la vida normal. Porque pues no está cortito, no ando enseñando absolutamente nada. Está cómodo, las botas negras son súper cómodas. Vean qué padre. Este, amigas, también lo tienen ahí en Fashion Nova. En color rojo, en igual de rosa lo tienen en rojo. Pero me gustó más este, así en color rojo. Y me encantó. Estoy súper, súper feliz de haberlo ordenado. Amigas, y vean este otro disfraz. Este es de policía, como lo pueden notar. Ustedes saben que en Halloween se vale absolutamente todo. Pero es que este también me encantó. Me encantó. Trae su gorrito, los guantecitos, este cinto, las esposas, la llavecita. Está padrísimo. Y la verdad, yo ya tengo varios años utilizando, cada año enseñándoles a ustedes disfraces para Halloween de Fashion Nova. Y, pues, por eso también este año no se los quería dejar pasar. Pero este vendría siendo, creo que el tercero, que es este de una policía muy sexy. Y, pues, vamos ahora sí por el número cuatro. Acá está este otro de policía. Este, amigas, por los costados, yo no se los quise enseñar porque sí se me notaba como que mucha piel. Pero aquí se puede apreciar que se enseña como que un poco de piel por los costados. Está súper bonito. Amigas, acá traigo puesto otro de Blancanieves. Pero si se pueden dar cuenta, este está como que un poquito más sexy porque es puro látex. Estos disfraces de Blancanieves, amigas, no venían las medias blancas. Aquí se nota mucho que tienen que ir unas medias como que conectadas en la parte de la falda. Pero, pues, les digo, no venían. Así que las tendré que conseguir por aparte. No creo que voy a salir a ninguna parte con estos disfraces. Pero, por lo menos, pues, para tener fotos para Halloween. Este me encantó. Está súper bonito. Pero, sí, les digo, es como que mucho más sexy que el otro. Nada más que esta parte de acá es un poco incómoda porque como que pica mucho, chicas. Pero, oh, my God. Está súper, súper hermoso. Vean, amigas, qué bonito. Hasta se me antojaría una sesión de fotos tipo así con un fondo y yo con ese disfraz. Pero, pues, sí, nada más las calcetas. Se me hace súper extraño que Fashion Nova no las traiga. Las calcetas, amigas, traen como unos tipos brochecitos y solamente es cuestión de tener unas calcetas blancas y amarrarla con esos brochecitos de lo de la falda. Pero está padrísimo. Este ya sería el último disfraz y véanlo. Es uno de Gatúbela. Súper, súper padrísimo. La verdad es que me quedó un poquito grande, amigas. Es talla L, así que viene como que un poquito amplio. Pero me encanta que también traiga la máscara. Trae por acá, por atrás, una cola súper chistosa. Está súper padre y bien cómodo, la verdad. Pero, ¿qué les parece a ustedes? Acá pueden ver el de la Gatúbela. Así es como se mira en la página. Este chicote que trae en la mano es lo único que no lo traía el disfraz. Pero aquí les describe todo lo que incluye. Pero sí, está muy padre. De la parte de atrás no se los enseñé, pero trae una como tipo cola. Ok, y estos eran los disfraces que les tenía que enseñar. Cada año siempre les muestro ideas. Aunque yo no salga, aunque no los utilice. Hay ocasiones en los que sí los he utilizado de años anteriores. Pues me gusta enseñarles como que cuáles fueran los que yo utilizara, si saldría. Todos me encantaron, pero si tengo que elegir solamente uno sería el de que traía como tipo rosa, como de una jugadora de carreras de autos. Ese fue mi favorito, porque aparte de bonito, era súper cómodo, fue el que más me gustó como me quedó. Este también me encanta, amigas, nada más que me queda un poco grande. Pero pues, bueno, estos fueron los disfraces de este año 2024. Esperemos para el año que entra a ver qué nuevas ideas tengo. Espero que les haya gustado. Y ya saben que me ayudas demasiado regalándome un like y dejándome un comentario y diciéndome cuál fue tu favorito. Hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.